Vamos a colocarnos con la pierna derecha doblada, la pierna izquierda flotada en el aire, vas a levantar la pierna de la horizontal mientras botas el aire y regresas hacia la mitad hasta la línea media, paras ahí, subes botando y regresas tomando y subes y botas, regresas y tomas y trata de mantener muy libres los hombros, que solamente sientas el trabajo de la cadena, dos más, subes botas, regresas y tomas, que no haya dolor de espalda, subes y bota y regresas, y haces círculos chiquitos, cuatro, tres, exhalando, que no se te vayan a pelvis hacia atrás, mucho mejor, dos, uno y a la inversa, uno, largo el cuello, largo en los hombros, dos, mucho más bonito, tres y cuatro, muy bien, descansas, eso mismo, pasemos hacia el otro lado, ponte del medio lado hacia el costado, siempre se hace simétrico, lo que trabajamos en un lado lo trabajamos en el otro, muy bien, entonces aquí podemos apreciar bien la posición que la cadera izquierda o derecha, en este caso nos quede bien encima de la cadera izquierda, separas la pierna derecha de la horizontal, botas el aire y subes y regresas hasta la línea negra, muy bien, regreso, exhalo, subo, regreso al centro, exhalo y subo, y tratando de que no se mueva la pelvis, regreso, exhalo y subo, regreso y exhalo y subo, y regreso y hacemos círculos, cuatro afuera, cuatro exhalando, tres, dos y uno, muy bien, descansas, te vas a acostar ahora, te pones sentada boca arriba y te voy a pasar la banda para que hagamos el reto, listo, muy bien, en este ejercicio vas a sujetar entrecruzados los extremos de la banda y vas a llevar hacia el techo y hacia atrás, que los codos que queden a la altura de los hombros, muy bien, y regresas, tal vez puedes enredar un poco más la cuerda, que los dedos gordos miren la nariz de los pies, sean más levantados, que el dedo gordo mire hacia tu nariz, ya que queden más en 90 lados de los pies, así, vamos a tomar aire quietecita y al botar el aire llevas hacia el techo y hagas los, eso, y regresas al centro, sin dolor de espalda, exhalo, este ejercicio es importante para el trabajo de escápula y regreso para cuando tengas que lactar, aquí, y regreso al centro, que sea cómodo, exigente, pero cómodo, regreso, no dejes caer los brazos, trata de mantener tu eje, eso, está mucho, muy bonito, y descansa, aquí, destiemblas la cuerda, doblas la rodilla derecha, la plancha del pie derecho que queda en la cara interna del modo izquierdo, y vas a deslizar hacia adelante, hasta donde permita que la presión de la varita, el dedo gordo mire la nariz, es el pie, o sea, que quedas más a 90, respira aquí, libera la presión de los hombros, y siente la elongación de la pierna izquierda por detrás y un poco la lumbar derecha, si alargas un poco tu mano derecha hacia la rodilla, ahí tienes que sentir más reposado, y descansa, igual lo haces hacia el otro lado, pierna izquierda, doblada, derecha estirada, y inclinas hacia adelante, un poco más hacia afuera, para que sea más abierto, muy bien, y quizás si abres un poco más la pierna, te cae un poco más la barita, o sea, si separas más la pierna, ajá, muy bien, mejor, ¿no? Sí, mejor. Ya, ok, perfecto, trata de que la espalda no se cumbre, sino lo que logres con la espalda plana, muy bonito, así está muy bien, respirando, sin jugar, y descansa exhala, muy bien, te pones de pie, como te enseñé, cuatro patas, pie derecha adelante, apoyas un fuerte brazo, este ejercicio con la banda elástica, recuerda que al ancho de los hombros, vamos a tomar aire profundo, y al exhalar, subes hacia el techo, y separas el lado, trabaja, toma aire libre, y al exhalar, inclinas, hasta ahí, y regresas al centro, inclinas, recuerda que el mentón va a ser alargando, en esa posición, fíjate, vas a firmar atrás, una venia hacia adelante, sacando los brazos al frente, muy bien, en esa posición, aprietas el balón, bótas el aire y llevas los brazos hacia atrás, inhalas adelante, toma aire, relaja el balón, exhala, aprieto, ¿cómo lo sientes? Inhalo al frente, relajo el balón, exhalo, aprieto, inhalo al frente, relajo el balón, y exhalo, y aprieto, muy bien, me incorporo. Muy bien, en este ejercicio, vamos a poner la planta del pie derecho contra la cara interna del hueso izquierdo, vamos a intentar mantener los dos huesos sobre el colchón, la mano derecha va encima del balón grande, y la tarea es, con la mano izquierda arriba, vamos a tomar aire, y al botar el aire, deslizamos a lo largo del balón, nuestro antebrazo, y sentimos a lo largo del balón, pero como la cabeza es parte de la columna, tienes que inclinar, botas el aire y regresas, traes desde aquí, y me inclino, exhalo, vestido, y regreso al centro, ¿y para qué me sirve este ejercicio? para mejorar la elongación del costado, regreso al hueso, para liberar la tensión de la musculatura para vertebral, en lo que está dado en los vértebras, muy bien. Y la siguiente, regreso, inclino nuevamente, roto, me inclino, pero ahora roto, de manera que pongo las dos manos sobre el vértice superior del balón, la mirada va al piso, y voy a rodar bien hasta donde sientas tu límite, que sientas un espiral en la columna, y regresas mirando al frente, cuando bajas, mirada al piso, roto el aire, cuando regreso, mirada al frente, alárgate, eso, y estiro adelante, y regreso, mirada, muy bien, desnudas, y descansas, muy bien, vamos a ponernos ahora de pie, nuevamente, pierna derecha adelante, quiero que sientas en la relación acá, y al bajar, punta del pie al piso, brazos atrás, pero tus rodillas siguientes, inhalo, levanto la punta del pie, exhalo, bajo la punta del pie, ¿sí? Quienes que sentir estiramiento, inhalo adelante, me entona la garganta, y exhalo, alas, con el medio, medio poro, aflojo una y otra pierna, que estés cómoda, muy bien, muy bien, te vas a poner, por favor, un repiso nuevamente, sacas el pie derecho hacia adelante, ¿sí? y vas a incorporarte, muy bien, en esa posición, vas a hacer una plegaria, y quiero que sientas, quedas arriba, y...